Y, 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 ey, muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Nome Dolores, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de... Espera, de este lado, Deadpool Vale, vamos a ver como adultos serios y responsables el trailer de Deadpool, vale Espero que me guste, no lo he visto todavía, me estoy muriendo de las ganas Y, eh, no sé si se verá el ratón por aquí, pero bueno, esperemos que se vea Pantalla completa Y vamos allá, compañeros Película pendiente de clasificación, perdona, si acabas de plantar un más 18 aquí Eh, imposible que sea pendiente de clasificación Has cascado un 18 ahí, pero bueno, vamos para allá Ya te lo he dicho, nadie quiere verte aquí, ni a ningún sitio Vale, vamos a empezar y vamos a... a ver No sé si que... voy a ir contando poco a poco Esto me está recordando a X-Men Primera Clase Cuando va un poco, eh, Xavier y Magneto a buscar a Wolverine Lárgate de una puta vez Ponme una copa más y me voy Hola, amorcito, vas a venir conmigo ahora mismo Mira, nena, no me interesas Muy bien, venga, tengo un pelín de prisa, así que levanta el colón Anda, gatillazo zarpeano Es común en los lobenos de más de 40 No me calientes Es que feo eso A no ser que quieras empezar a respirar por la puta frente ¿Qué pone? Espera, perdón, perdón, perdón ¿Qué pone la pistola? Espera... o sea, sonríe, espera por el flash Que quieras empezar a respirar por la puta frente Te aconsejo que te lo pienses Ojo, 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 ojo Esto no es... Esto no es lo que salía en Loki Mira, por cierto Gracioso que tenga aquí el símbolo antiguo de Fox De ruido Y esto es... Me parece Donde sale Loki Se parece, no sé si es o no O sea, yo lanzo conjeturas a mi manera Perdonad que os diga Pero Hugh Jackman con el traje Sí, señor, yo me haría maricón por este hombre así Madre de Dios mía Lo si parece de cejas para arriba como que mató a Manolete ¡Guapo ahí! Ha venido un gato a verlo todo Me suda la polla Por cierto Pequeño detalle Curioso Han puesto Un tendero Con forma de senos Pero bueno Nada, eh Me suda la polla Eso es lo que dijiste Cuando tu mundo se fue al carajo ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo importante a la frase Este no será... A ver Me decanto Me voy a ir No, está claro que no es Que han resucitado al de Old Man Logan Al de la película de Logan Sino que puede ser O antes de Old Man Logan En plan Cuando... Es que no me acuerdo Quien fue el que le entró en el cerebro a Lobezno Y mató a sus propios compañeros Quedando a él solo Y que sea justo después de este momento Este Lobezno Podría ser Mira, mi gata me dice que tengo yo razón Pero bueno, es que si no No cena Repite eso Este Lobezno Con lo que le duele lo que le ha dicho Ojo Vuelvo a... Me recalco en mi teoría Con lo que le duele lo que le ha dicho Con lo que le duele lo que le ha dicho Podría ser, ¿vale? Este Lobezno ha defraudado a todo su mundo Me recalco lo que ha dicho otra vez ¡Uf! En los huevos ¡Uf! En las costillas ¿Quieres contarme lo que te reconcome O esperamos al flashback del tercer acto? ¡Aaah! Que te den por culo ¡Hala! Que feo lo que le ha dicho ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera, tiquito! ¡Que me he pasado! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dices? Después, lo siento Ha venido este Lobezno A pascar ¡Madre mía! Raro que el puesto no sea un puesto de chimichangas En vez de uno de... De Donuts o tal Pero me juego el coño Ya que aquí hay alguna remaja de referencia ¿Por qué? ¿Quién sale en la foto? ¿Quién sale en la foto? Ah, vale Son los amigos de Deadpool ¡Tú sí! Créeme yo ¡Mira! ¿Lithfeld? Este creo que es el apellido del... Del creador Y It's Side It's Side Ah, me suena mucho lo de It's Side A ver, que también Es un nombre bastante común Pero... Lithfeld me parece que es el... El creador de Deadpool Si mal no me equivoco Espérate Esto tardamos... Tardamos menos en nada Rob Lithfeld ¿Ves? Lo sabía yo Vale, continuamos Yo no soy un héroe Eras un X-Men Aquí no alcanza a ver Eh... No, se llega a ver Mira Fijaros como Han recalcado esto Para que la gente se fije en esto Curioso, ¿no? Eras el X-Men Dios Dios brutal, chaval Brutal Ahí el... Eh... Hugh Jackman En plan Tolo salvaje Wade Wilson ¿Cómo se llama el actor de Wade Wilson? No me acuerdo ahora cómo se llama Es que de Hugh Jackman me acuerdo más ¿Este cómo se llama, loco? Mira que me acuerdo de mil datos Y no me acuerdo ahora mismo Del nombre del actor de Wade Wilson De... Bueno, por cierto Que las pistolas Las... Una Desert Eagle de oro Guapísimas Me estoy poniendo cachonda No me lo habrán dicho veces Mira, se lo vendo Cómo se la saca Vale, esta es la escena Que ya hemos visto Contra la VT Cassandra Nova Hermana de... De... ¿Quién le está poniendo Las chismas? Bueno Pillaré el momento exacto ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No sé quién es Los chicos son idiotas Uff Villano... Calismático Será la polla ¡Alioz! ¡Landman! A ver Si mal no me equivoco Vale Este es Alioz Que lo hemos visto en... Alioz Que lo hemos visto en Loki Temporada 1 Brutal Esto... Vale Esto tiene que ser Un mundo alternativo Donde Ant-Man Cualquier versión de Ant-Man Está vivo O sea, está muerto Perdón Porque está Levantándose Y aquí hemos visto Que esto es una calavera Estamos viendo Los villanos de De First Class Porque aquí están Mira Sapo Está Calisto Está Ah ¿Cómo se llamaba el... Joder El que es el padre de Nightcrawler Pero no me acuerdo El rojo este Vale Se ven más villanos Pero no se ve De manera muy clara O sea El que está enganchado Es Alioz La otra es Que es Me quiero imaginar Oh Lady Daystrad Claro Lady Daystrad Que lo hemos visto también En Loveno Uy va Y el coche ese Bugatti No sé quién es Podrá ser The Hood No creo Uy mira Justo lo paro Dogpool Este es un Un Deadpool De otro mundo Donde es un perro Y Y Por experimentos científicos Bueno Una historia muy triste Muy larga Desde luego Hugh Jackman está Hijo de mi vida No le pasan los años Por cierto Y también Deadpool Está hecho mierda Le han pegado una paliza guapa Han quedado entre los dos Interesantes Una buena escena Que por cierto Lo que tiene Loveno en las costillas así Es arañazos Bueno Tiene dos balazos Cuatro balazos en el pecho Pero eso es arañazo Ah bueno claro Con la katanas De acción A cámara lenta Uy ¿Este quién es? Este no sé quién es Ojo no sé Pero mola un huevo La máquina No te sabrás Si sales vivo o no Buah Brutal El villano Perdonad Que dé tantas pausas ¿Vale? Pero Es que hay muchas cosas Que ver Imprescindible En una película De superhéroes Un villano Que merezca Verdaderamente La pena Ojo Porque es que Estamos viendo Que esta Va a darle juego Vamos hostia Vamos hostia Vamos hostia Vamos hostia Ojo mira Con un agujero Ese es el de No sé si es el de la VT O de Doctor Strange Pero con un aliado De fondo Guapísimo Con aliado De fondo Que es pasando Ah mira Y es la mano De Ant-Man Deadpool Y lo vendo ¿Quieres un tirito? Lo de la coca Es lo único Que nos tiene prohibido Feige Feige es Kevin Feige Y la diosa blanca El productor De más Reñadura de coco Y un tiro al blanco Hazme un muñeco de nieve Hazme un muñeco de nieve Se nos acaba Se nos acaba Se nos acaba loco Se nos acaba Me suda la polla Me suda la polla Madre mía chaval Madre del amor hermoso Niño Lo que hemos visto Brutal 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 Con ganas de ver La película Ya Con ganas de ver Un poco más Así que no nos han mostrado En el otro Dejaban intuir Un poquito El tema Más personajes De Deadpool Porque Deadpool Tiene su propia Línea de personajes Y No nos han dejado ver Bueno si Nos han dejado En la Deadpool Pero bueno Habían dicho Que Que iba a aparecer Headpool Headpool Que es una cabeza Que es una cabeza De Deadpool Ladypool Que es Deadpool en mujer Que habían dicho Que era la mujer De este hombre Joder macho Estoy espesito Como se llamaba Actor Actor Deathpool Es que Ryan Reynolds Macho Madre de dios Que para que no me salía Ves Ryan Reynolds Vale Pues habían dicho Pues eso Que iba a estar La mujer Como Lady Deadpool Pero brutal Brutal El trailer Con muchas ganas De que salga Muchas ganas De verlo Mira 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 como se me han puesto Los pelos Se me han puesto Como escarpias Espero que os haya gustado A mi verdaderamente Me ha impresionado Me estoy muriendo De ganas de verla Y sin más Nos vemos en el próximo video Agur Perur